Este país a veces pareciera que le pertenece a quienes capturaron las instituciones para su beneficio y que se escudan siempre, cada vez que alguien les desafía detrás de la palabra institucionalidad para defender esa captura y así mantener y seguir manteniendo sus propios beneficios y odiosos privilegios. Costa Rica ya no come cuento y se dio cuenta que existen otras formas de gobernar. Formas de gobernar donde no se despilfarre el dinero, donde se priorizan los recursos para donde legítimamente urgen. Compatriotas, ustedes no se han dado cuenta de que el dinero nos está alcanzando más. No se han dado cuenta que ya no nos endeudamos tanto. No se han dado cuenta que estamos pagando la deuda pública y que dejamos de hipotecar el futuro de nuestros niños y niñas. La plata alcanza y debe alcanzar. Ustedes saben que es lo que la hace, que no alcance. Ahora, estamos demostrando que un gobierno puede trabajar con eficiencia y responsabilidad hacia el futuro. Sí, nos han criticado mucho, que no nos importa la educación superior. Ese es el argumento de los que mencioné hace un rato, que se escudan detrás de la palabra institucionalidad. La realidad de las cosas es que este gobierno ha tenido el honor de ser el primer gobierno de la Segunda República en 75 años de no incarse a los designios faraónicos de los rectores universitarios quienes dicen defender la educación pública. Pero lo que quieren es exprimir al Estado con miles de miles de millones de colones para engordar multimillonarios presupuestos, para engordar multimillonarias, billonarias, cuentas bancarias de dinero ocioso. Por eso, con el mayor respeto y reconocimiento a la separación de poderes, pero con la firmeza de la justicia, le hago un llamado muy respetuoso al poder legislativo para que en este caso del FES y en general, en lo que queda de estos casi dos años, le gilden con visión de país y no con visión de partido político ni de intereses de corto plazo. Les ruego, les ruego a los señores y señoras diputadas, que se dejen de debates y ataques estériles cuando afuera los costarricenses, siguen muriendo a manos del crimen organizado. Al poder judicial, de nuevo, con el respeto del convencimiento profundo de que la separación de poderes es indispensable, pero aún más la justicia pronta y cumplida. Les ruego que procuren que cada sentencia, fallo y criterio sea reflejo del deber moral de aplicar la ley para hacer justicia y lo correcto para el pueblo. A la Contraloría, por el amor de Dios y de este pueblo que está harto de excusas, deje de co-gobernar, deje de sustituir a la administración activa, deje de entrabar el desarrollo con su actitud de obstrucción y más bien enfóquese a desterrar a la corrupción de esta patria. Los detractores del gobierno no pueden ocultar el apoyo que el pueblo soberano sigue dando a lo que el gobierno quiere lograr. El pueblo sabe que vinimos a nivelar la cancha y a permitirle a los más vulnerables las oportunidades que merecen, al igual que al proteger a los que generan riqueza en su actividad económica, pero a los que lo generan de una manera honesta. Que interesante, antes se tiraban a la calle los pobres, pero ahora quienes protestan son los enchufados, no los ricos. Yo respeto la riqueza bien adquirida, la admiro, pero los que protestan son los que se hicieron ricos por una red y torre de privilegios que hoy se les desmoronan a sus pies. Compatriotas, la independencia que hoy celebramos nos debe inspirar a seguir trabajando juntos por hacer de esta nación lo que soñaron nuestros fundadores, una sola república democrática, libre e independiente para todas y todos, no solo para algunos pocos. Nuestra democracia debe ser una experiencia viva y en crecimiento. La debemos seguir construyendo y sobre todo la debemos defender. Por eso nuestra propuesta de la ley Jaguar, una ley que no es un capricho político, una ley que los enchufados de los que yo hablaba la ven como un desafío a sus supuestos derechos institucionales. Esto no es un capricho político, es lo que necesitamos para que proyectos como Ciudad Gobierno, la Terminal de Cruceros y Marina de Limón, aeropuertos, carreteras, más escuelas, colegios y hospitales sean en una realidad en tiempo y en forma y sí, sin endeudarle el futuro a nuestros hijos, sin más deuda. ¿Estamos seguros de que lo vamos a lograr? Tarde o temprano. Hay más tiempo que vida, decían nuestros antepasados, por supuesto. Lo vamos a lograr, tarde o temprano, créanme costarricenses. Y así estaremos honrando el sagrado legado de nuestros antepasados. Y así podremos construir juntos la Costa Rica que merecemos. Lo que el pueblo necesita es sabiduría, discernimiento de quienes pueden llevar esta patria desde los diferentes poderes de la República a donde el pueblo merece que llegue a una Costa Rica sentada, orgullosa en el lugar que le corresponde entre las naciones más prósperas, más democráticas, más seguras y felices del mundo. Dios nos está ayudando. Es hora, compatriotas, de que nos ayudemos nosotros mismos. Que Dios bendiga a Costa Rica y que nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Junta de Protección Social Jugar responsablemente Jugar para hacer el bien.